¿Qué es el Padre Quenten? La autoridad la vemos como algo que es malo, que nos hace mal, hay que liquidar la autoridad y por eso cuidado con caer en cualquiera cosa que tenga que ver con autoritarismo, con patercalismo, con clericalismo, todos los ismos que ustedes puedan poner en este contexto. Todos hablan de una nueva comunidad fraterna, eso ni un problema, pero no se habla de la autoridad, que es necesaria una reforma de la autoridad y que todas estas anarquías o anti-autoritarismo, etc., se deben a un mal ejercicio de la autoridad. Porque no podemos funcionar sin autoridad comunitariamente, en los diversos campos evidentemente. No nos preocupamos de formar una autoridad como Dios manda. Entonces sufrimos las malas autoridades, el abuso de autoridad. Alguien tiene que estar a la cabeza. Los elementos que están en juego, digamos, se debaten, se pelean, lo que sea, políticamente, económicamente o narcotráfico, lo que sea, pero tiene que haber una autoridad. Fíjense que el padre Kentli, desde el inicio, tuvo problemas con la autoridad. Primero su padre, ¿no es cierto? Y después, en el tiempo de desarrollo de Schoenberg, tenía la dictadura en la nariz, la sufrió personalmente, digamos. Tres años y medio en el campo de concentración, ¿por qué? Y después, catorce años, nada menos, que problemas con la autoridad de la iglesia. Si hay alguien que se enfrentó con el problema de la autoridad, fue el padre Kentli. Lo que no se ha destacado suficientemente, que él propone un cambio radical aquí. Otra manera de ejercer, de concebir, en primer lugar, la autoridad, y otra manera de ejercerla. Él dice, tiene que haber un principio de autoridad. Y eso en cada gremio, en ningún gremio, ni político, ni laboral, ni familiar, tiene que haber autoridad. Si no, no funciona. Pero, ¿cómo es esa autoridad? ¿Cómo tiene que ser esa autoridad? El padre Kentli propone algo que tenemos que tratar de entenderlo nomás profundamente. Primero que todo, tenemos que acabar con una autoridad concebida como el que manda, el que ordena, el que dicta lo que hay que hacer o no hacer. Hay que poner las leyes. Vigila que se cumplan. Y si no se cumplen, tiene el poder de castigar. De todo tipo, ¿no es cierto?, de castigos posibles, de lanzarlos a la cárcel, de exterminarlos, de lo que sea. Eso no es la autoridad. ¿Qué es la autoridad? Y ahí nosotros tenemos que remitirnos, en nuestra experiencia personal, a cómo el padre Kentli en la ejerción, pero en su raíz, a la concepción cristiana de la autoridad. ¿Se recuerdan cuando los apóstoles peleaban cuál era el primero, etcétera, etcétera? El Señor le dice, no como los grandes de este mundo. No, en ustedes no tiene que ser así. El padre Kentli concibe la autoridad, siguiendo al Señor, evidentemente, en una actitud fundamental, servir. La autoridad es una función de servicio, de entrega, respetuosa, a la conducción de personas que sirve, que ayuda. Eso es clave. Si yo tengo una autoridad concebida como el que manda, de repente pasa por encima de los demás. No, yo estoy para ellos. Lo importante son ellos, las personas que tengo a mi cuidado. No, evidentemente, en mi campo de acción, digamos, tener radio de jurisdicción, decimos, ¿no es cierto? Pero ahí yo estoy, no como alguien que grita y pide y castiga, no. Muele que estar servicio, respetuoso. Siempre hablamos antes bastante de respeto, ¿no es cierto? Y en este caso es súper importante. Considera personas que tiene a su cargo. Para ayudarlas, en consecución de una meta, de un fin, puede ser entrenador, ¿no es cierto? Ganar el partido de fútbol, el empresario, que se produzca tal cosa, lo que quieran, digamos. Pero yo estoy para ayudar, para servir. Yo no soy el importante como autoridad. Ellos son los importantes. O sea, como para los papás, ¿quiénes son los importantes? Los hijos. Ellos son la autoridad. Pero no para mandarles y castigarlos, no es para eso, para poder guiar, educar, ayudar a un proceso de crecimiento, lo que sea, lo que tenga ya a cargo. Fíjense que ayer el padre Quintenic dice, nosotros proclamamos un claro principio de autoridad, pero lo ejercemos democráticamente. ¿Y qué significa eso? ¿Vamos a hacer votar todas las cosas que queremos? No, pero consideramos a los demás, los escuchamos, vemos sus necesidades, los consultamos, qué les parece que hay que hacer o no hacer. Y normalmente trabajo como autoridad con un gremio que representa a veces una cantidad mucho mayor de gente. Porque estamos a su servicio y a servicio del bien que está persiguiendo esa comunidad. ¿Y eso qué hace? Que esas personas se sientan tomadas en cuenta y escuchadas. No siempre se va a hacer lo que todos quieren. Se va a ver, sí, estudiado las cosas, escuchado. Y en algún momento esta autoridad tendrá que decidir con el gremio que ha elegido. Pero en último término, él tiene que decir si es que hubiera un conflicto que será rara vez, digamos, en ese sentido. Normalmente se hacen las cosas por un consenso estudiado. Ejercer democráticamente la autoridad. Fíjense que otra cosa que el padre Quintenic acentúa mucho, mucho, es la franqueza. Que estas personas, las cuales yo aprecio y respeto, puedan decirme a mí como autoridad, me parece que usted está actuando mal. Me parece que esta medida que está tomando no es la correcta. Por esto y esto y esto otro. Me lo va a decir francamente, cara a cara. Con respeto, por supuesto. Y la autoridad lo va a escuchar. Y va a tomarlo en cuenta. Y va a sopesar eso. Y va a ver y va a estudiar y podrá persistir en su decisión o cambiarla. O sea, alguien me dice en algo concreto, digamos, mira, tú como autoridad estás aquí haciendo algo mal. Si yo realmente lo tengo que reconocerlo y enmendar camino, cambiar. La autoridad no es un dios infalible, digamos, no. Pero reconoce. Hace un cambio si es necesario porque está actuando mal. ¿Se fijan? Esa es la concepción del padre Quintenic. Y él en este mismo contexto también dice, la comunidad no tiene que actuar por miedo a la autoridad y que consultarle todo a la autoridad. No. Tiene que actuar libremente con esta franqueza que les digo yo. Y la autoridad tiene que dejarles un amplio campo en los cuales ellos actúan por sí mismos. Respetar la autonomía de los demás dentro del conjunto, pero respetarla. No repartir tareas, sino que compartir tareas. Si queremos crear una nueva cultura, es evidente que la célula fundamental de esa cultura es la familia. Y que tenemos que preocuparnos de esa célula. Porque ahí en gran parte se juega la cultura, para bien o para mal. Depende de la realidad de la familia, que se va a reflejar necesariamente, diría yo, después en la sociedad, en la iglesia. En todo lo que existe de relaciones humanas. Para nosotros la familia está constituida por un hombre y una mujer, que se aman con un amor pleno, total, para siempre. Y que están abiertos a la vida. Esa concepción de la familia, hoy día, muchísima gente no la acepta. Sabemos que hay muchas otras concepciones de familia. Y nosotros partimos de esa base. Dios creó al ser humano como hombre y mujer, para que fueran una sola carne. Hombre y mujer. Eso va a ser discutido, les digo. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Pensamos que el hecho que sea un varón y una mujer, las que se casen y constituyan un núcleo familiar, es tremendamente importante. En primer lugar para los hijos. Y luego para la sociedad y para la iglesia de todas maneras. Hoy día, las uniones que hay, la mayoría son temporales, digamos. Hasta que no dure el amor, o hasta que no me enamore de otra persona, o lo que sea. Hoy día, la fragilidad de la relación de la pareja es inmensa. La mayoría de los matrimonios se separan. O sea, el matrimonio civil, ¿para qué? El religioso, muy pocos. Muy pocos. Y muchas veces los pocos, por un atavismo así, cultural. Creo que ya desaparece, ya no es necesario socialmente. Supongamos una familia, que por lo menos esté constituida por un papá y una mamá, con algunos hijos, ¿eh? Dos hijos, tres hijos, no sé. Qué importante es que esos hijos tengan la experiencia de la mamá, de una mamá, de una mujer que es mamá. Y que esos hijos tengan la experiencia de un papá, de un papá, de un varón, de una cabeza de un hogar. ¿Qué pasa si tiene una experiencia positiva de mamá? ¿Por qué? Porque la mamá da algo que es instituible. El ser acogido plenamente como persona. El ser aceptado. Y el experimentar la donación de un amor sin límites. Que está dispuesto a dar la vida por mí, por el hijo. Eso es algo inapreciable. Esos brazos que amamantan y que retienen y estrechan al niño, al bebé, son impagables. Esa experiencia queda hasta adentro, en el subconsciente de las personas. Tenemos en ellas, normalmente, diría yo, pueden haber percepciones, ¿no es cierto? Pero normalmente, la experiencia personal de un amor sin límite y sacrificado y de servicio. Nosotros le vamos a pedir a los demás después que las personas se entreguen, que sirvan a la comunidad, que sean generosos, etcétera, etcétera. Pero si yo no tengo esa experiencia, si yo no la he sentido nunca en mi persona, o muy, muy poco, entonces la cosa es difícil. Porque yo voy a tener que reconstituir o aprender algo que no sé, que no lo he vivido. Lo puedo saber, tenemos que ser generosos y sacrificados, pero no he tenido nunca la experiencia de eso. ¿Y el papá? ¿Qué pasa con él? Actualmente, no es cierto, la gran lucha, porque sean iguales, porque cuál es más que el otro. Esa lucha es tan absurda. Los dos son igualmente dignos y valiosos. El padre Quinteres tiene una frase que es muy buena y sencilla, digamos. Tienen la misma dignidad, pero una modalidad diversa, que es complementaria y enriquecedora. Ahora, el hombre está llamado a representar otra polaridad, no opuesta a la de la mamá, pero sí complementaria. Donde hay una mamá, hay un hogar, ¿no es cierto? El hombre puede tener la casa, se dice, pero la que hace de esa casa un hogar es básicamente, no solo evidente, la mujer, la mamá, si no está la mamá, es bien complicado hacer hogar. ¿Y el papá? ¿Qué tiene que hacer? El papá es un punto de apoyo en el cual el niño o la hija tiene que aprender lo que es ser protegida, defendida y también aventurarse a salir de la casa, a ser un luchador. Bueno, eso no lo puede hacer la mujer, claro que lo puede hacer. Son iguales, son dos, igualmente seres humanos. Ambos tienen inteligencia, voluntad, corazón, iguales. Pero, sin duda, que la naturaleza ha cuidado que algunos de esos valores, que el otro también los tiene, porque no es que el otro no sea acogedor y no sea capaz de sacrificarse, por supuesto que sí. Porque es que es difícil encontrar un hombre que tenga la paciencia, ¿no es cierto?, de mecer un bebé durante toda la noche porque está llorando el niño. A lo mejor lo hace, sí, pero a la mamá le resulta, normalmente. Si es que hemos formado personas como mujeres, mamá, y como hombres, papá, verdaderos papás. La experiencia que tiene el hijo o la hija de su papá, si es autoritario, si es ausente, si es violento, todo eso lo prepara psicológicamente, anímicamente, visceralmente para actuar contra la autoridad. O mañana va a ser una persona, digamos, violenta, anti-autoritaria, anárquica, o va a ser alguien muy inseguro, muy débil. Igual que la persona que no tiene mamá, o que no ha experimentado a la mamá. No sabe lo que es, como le digo, acoger realmente a otro. Y eso es lo que forma la comunidad. La mujer puede ser, fuera del hogar, presidente de la república, digamos, no se trata de eso. Se trata que en el hogar tengamos un ejemplo preclaro de lo que es la maternidad y la paternidad. Que los hijos puedan aprender cómo se coordinan, complementan dos personas diferentes. Porque el papá y la mamá son muy diferentes, ¿no es cierto? O aparece otra persona de la cual se enamoran, porque entre ellos no habían cultivado una amistad, afectividad mayor. Entonces eso hace que, bueno, el amor no esté vivo y aparece fácilmente otra persona. Cuando los hijos ven cómo discuten, entre comillas, los papás, que pueden tener diversas opiniones sin duda, y a veces las tienen, pero cómo conversan, cómo entienden o tratan de entender al otro. Cuando los niños ven que es posible una armonía de dos seres humanos, como son sus papás, diversos y también con defectos cada uno, entonces están aprendiendo lo que tienen que hacer mañana en la sociedad. Porque ellos también se van a encontrar en el trabajo, en todos los lugares, digamos, con gente que van a tener que convivir o trabajar juntos, que son diferentes, y que tienen diversas acentuaciones y diversos puntos de vista. Nosotros tenemos que jugarnos por matrimonios que aprendan a ser felices en lo que son y cómo son, y eso les transmita a sus hijos una vivencia positiva. El Padre Quintreis nos dice, hay que ir a la catacumba de la familia. Así como el cristianismo nació de las catacumbas, él dice, hoy día tenemos que ir a la catacumba de la familia. Desde ahí vamos a iniciar nuestro proceso. No solo ahí, pero desde ahí, de todas maneras. Si nos falta esto, va a ser muy difícil a veces reconstruir una sociedad muy herida, muy tensionada, muy disgregada. Quisiera complementar un poco lo anterior diciendo lo siguiente. ¿Se recuerda cuando hablamos de la cultura dijimos que tenían que haber valores? Si yo digo vamos a juzgarnos por el valor del diálogo, supongamos una cosa básica, la familia, los papás, los hijos, tienen que haber asimilado ese valor, lo lindo que es estar en familia, y conversar en familia. Y que cada uno de ellos puede decir algo y ya se ha escuchado. ¿Se fijan? Pero eso va creando costumbres. Una costumbre muy, yo diría, por lo menos antes era muy común, yo espero que siga por lo menos en muchos hogares, que el domingo era un día sagrado de la familia, del almuerzo en familia, de las sobremesas en familia. Ahí los hijos aprendían a dialogar, porque cada uno, dependía de la edad evidentemente, pero ya cuando tienen 12, 3, 15, 20 años, ya hay un intercambio de opiniones, de puntos de vista, uno aporta una cosa, se tiene en la vivencia del diálogo. Se hizo costumbre, o sea, se creó una forma, y si un domingo no se realiza, falta algo. Es una necesidad interior. Supongamos, otro caso, el diálogo de los hijos, cada uno, solo, con su papá o con su mamá, por separado. El hecho, supónganse ustedes, que el papá vaya con su hijo, varón normalmente, en este caso, digamos, a un partido de fútbol. Cuando tenía 12 años, 13 años, o lo que sea, hay una experiencia importante, la costumbre de que cada equis tiempo, el papá me convidaba a salir con él, o me llevaba a su trabajo, porque lo conociera yo, o tenía que ir a algún lugar y que yo lo acompañara. Si es una costumbre, eso, lo mismo vale para la mamá, ¿no es cierto? Hay costumbres que son importantísimas. Si una familia no crea costumbres, sana, va a ser una familia insana, enferma. Si cuando van a comer, digamos, cada uno se va a su pieza y se pone a ver el televisor, o si en la mesa están con el celular, digamos, respondiendo a los whatsapps, o lo que sea, es una costumbre, una mala costumbre, que va a hacer que mañana yo tampoco sea capaz de establecer un diálogo con otras personas. No voy a saber comunicarme, o me voy a comunicar mal. No voy a saber empatizar. Las costumbres familiares son básicas. creo que si hay algo que aquí cogía que es que si tenemos ideales nosotros, a veces muy claro, no lo plasmamos en una cultura, en costumbres, costumbres, sana, costumbres de celebración de cumpleaños, o lo que sea, costumbres, lindas, que me lleguen al corazón, que lleguen más que al corazón, al subconsciente. Y entonces los valores que expresaban esas culturas, esas costumbres, perdón, van a estar en mi cabeza, en mi corazón, y en mi subconsciente. ¿Se fijan? Entonces yo voy a poder aplicar esos valores en otros ámbitos, en otras situaciones, no en familia, pero sí en mi trabajo, sí en los medios de comunicación, sí en donde sea, porque lo tengo metido adentro. Cuando no están las costumbres o tenemos malas costumbres, lo vamos a replicar también afuera. Así como no fuimos capaces de establecer un diálogo afectivo, aquí, en el hogar, va a ser muy difícil que mañana podamos establecernos. Y muchas veces aquellos que se casan vienen con ese lastre y tienen que luchar mucho para sanar esa mala experiencia o las malas costumbres que se vivieron.